Me he enamorado de repente de una linda niña Me he ilusionado porque en verdad si ella me fascina El día que la vi por su casa me dio una sonrisa Yo estoy convencido que mi corazón la necesita Y eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado Porque ella a mi me domina con su sonrisa y cuando camina su belleza Porque ella a mi me ilusiona que no siento que pasan las horas y es mi reina Si es que eso llego a la luna porque siento que encontré mi fortuna en su hermosura De una me llevo a la cima mirando sus ojos que me fascinan con locura Eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado Para la princesita de mi compadre Darwin Y los que están enamorados son Mi papá, Wilman Palomino Y mi mamá, Dani Alvaro Me he enamorado de ti porque tú eres muy bonita Con esa cadera y tu coquetear que me fascina Canto esta canción cuando la veo cerca a sus amigas Y en mi corazón siento tum-tum cuando ella me mira Y eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado Si esto no es una mentira porque yo siento que a mi en esta vida tú me faltas De mi relo pasan las horas pero mi amor por ti no se agota por ahora Y es que ella es mi consentida que se ha apoderado de mis días de locura Ya me pinto en la boda Ya me pinto en la boda enamorado de la más hermosa de las novias Y eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado Y para Idri, Wilman y Jocelyn Palomino, mi hermanito